Tiene que ver con la incorporación formal del Consorcio Interuniversitario del Español, Lengua Extranjera, al Consejo Interuniversitario Nacional. O sea, el Consorcio ELSE se incorpora formalmente al CIN. No es un dato menor porque el conjunto de los rectores y vicerectores van a estar manifestando su conformidad para que el Consorcio se incorpore al CIN. Esto es muy importante, hay que destacarlo a este hecho porque en cierta medida plantea un compromiso institucional para rectores y vicerectores en términos de políticas lingüísticas y en términos de gestión de las lenguas. El Consorcio es portador de una política lingüística que tiene que ver fundamentalmente con la promoción de nuestra variedad del español en la región y como propuesta, digamos, de capacitación a nivel internacional. Estos procesos de certificación, digamos, que tienen un anclaje sociocultural, local, basado en el uso, precisamente promueve una política lingüística que en el caso de la actualidad de la Universidad Pública Argentina pone muy de manifiesto, digamos, los procesos de internacionalización de la educación superior. Lo que acontece hoy en términos de compromiso de rectores y vicerectores es que de alguna manera se pone el foco en el compromiso institucional de hacer propia una política lingüística que también va a permitir una mayor interacción entre las autoridades de las universidades nacionales, sus estructuras de relaciones internacionales, la revisión de los procesos de internacionalización y el rol de las lenguas en esos procesos y, por supuesto, las unidades de base, que son los departamentos de letras, que son los departamentos de lenguas, que son los profesores que están trabajando con estas temáticas. Todo ello en el marco de un proceso integral que pretende, digamos, proveer a lo que por allí muchos denominamos los modelos contrahegemónicos de internacionalización, o sea, la promoción de una internacionalización de la educación superior basada en modelos locales.